¿Qué haces? ¿Cómo va? Eres muy bonita. ¿Qué demonios estás haciendo, viejo? Voy a cuidarte, ¿sí? ¿Quieres ver el tanque? Ok. Me casaré con ella. Suba. Va a ser para dos. Primero él y después yo. Bien, ahora sube allí. Dame la mano. ¿Todos llegaron bien? Mejor imposible. Bien, sargento. Vaya a descansar y relájese. Ganaremos la guerra en la mañana. No fue gran cosa, ¿no? Disculpe, sargento. Matar a esos alemanes, los masacraste. No fue gran cosa, ¿no? Claro, sargento. Sí, no fue gran cosa. En realidad hasta me gustó. Quiero mostrarte algo. Sabían que veníamos. Así que se embriagaron y se suicidaron al amanecer. ¿Por qué me muestra esto? Los ideales son pacíficos. La historia es violenta. Haz lo que yo te diga. Hace eso y sobrevivirás a esto. Vamos. 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 ¡Suscríbete!